Saludos mi gente Mira Ese mini Nintendo Clásico Se lanzó en noviembre De 2016 ok En noviembre de 2016 Se lanzó mini Nintendo Clásico ok, el de ese Mini NES Classic ok Y esto tiene Este es el primer Nintendo Mini NES Classic Nintendo Classic Mini Tiene con 30 huevos Integrados Ok Bien, todos estos huevos Están integrados ok Y esta es una conexión Una conexión de HDMI ok Y otra conexión de toma corriente Ok Ok mi gente El otro Nintendo se había lanzado También Con dos controles y trae 500 huevos Integrados ok 500 huevos Integrados Pero no es una conexión HDMI Para televisión Sino una conexión regular Ok Que se vuelve Que le dice AV Y se conecta De tres colores Que es uno rojo Uno blanco Y uno amarillo Y uno amarillo ok Trae dos controles ok Y el otro Nintendo Se había lanzado Cuando se había eliminado Mini Classic Se había lanzado Otro Nintendo Dos controles y uno amarillo Con cuatro botones ok Tiene una conexión De AV También AV De tres colores Que son amarillo Rojo Y blanco Ok Así Así Vamos Los vamos Para el próximo video Ok mi gente Veamos esta caja Comenzamos Con este Nintendo Nintendo Classic Mini Esto tiene la conexión HDMI ok Vamos a verlo Mira aquí Ahí está la instrucción Esto trae Solamente Un solo control ok Esto se lanzó El primer Nintendo De noviembre De 2016 ok Ya la tapa No se abre Esta sella la tapa Ok No se abre Vieron Mira las dos conexiones Pero trae Un solo control Y esta es la conexión De HDMI Para Para televisiones Y aquí Una conexión Como Android ok Que dice DC IN Bueno mi gente Voy a aprender En Nintendo Mi línea de clase Ok Lo voy a aprender Vieron gente Aquí está Vamos a empezar Cuando ya llegó El baile Vamos a ver La configuración Mira Aquí Aquí dice Mi línea de clase Para tener Que sufreca Que sufreca Que sufreca Skate Oriente Y en el caso Va a Oriente Y aquí Lo voy a dar Back Ok mi gente Aquí lo voy a dar Función Aquí Aquí está Autochinto Aquí lo voy a dar Ok mi gente Aquí dice De De Autar La Consignación De Sándica Ok Aquí Si Se da Porque yo Soy De Sándica De Sándica ¿En qué Pase No Voy a Hacer Otra Si Ahí está Dijo Mi Gente El El Llega Espanyol Etcétera Ahí está Dijo Ok Ahí está Dijo La Noticia Y aquí Taman Al Me Dijo Bueno Mi Gente Vamos A E Es A Abra Vamos a Vamos Po Ay Dijo Me ok mi gente salió una pantalla pequeña yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer en este no voy a darle risa a nadie no lo puede así ah ah vamos a ver mi gente como funciona la imagen, ahora si mi gente, aquí lo voy a dar esta para empezar, ok mi gente mira quiero mi gente no me diga Ok, mi gente, a todos estos cuatro votos es para iniciar y fabricar. Mira, mi gente. Mira lo que estoy haciendo. Ya no hay trabajo. 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 ¡Aquí! Tan sencillo como es mi gente Esta es una cosa sencilla Ahora si yo quiero continuarlo Lo voy a dar aquí Y ahí continuó el juego Y ahora el pedo que yo hago Todos los botones mi gente ¿Vieron mi gente? Ven para abajo y ahora lo voy a dar a este botón y ya cuando me viene ya no puedo estar guardado esta es una cosa sencilla a ponerle a abrir Mario Club 2 para que la posición y ahora si quiero guardar fuego le voy a dar a este botón y ahora si quiero guardar fuego Y aparte huevo, vieron gente, eso está sencillo, pero no es fácil y sencillo, ahora para yo ver yo tengo el mío que hay. El día de hoy hago lo mismo, si quiero apagar esto, todos los botones, mi gente, ya voy por fuego, aquí están todos estos botones, mi gente. Bueno, mi gente. El próximo es Nintendo Cash Classic Mini, trae 500 huevos y trae dos controles, ok, mi gente. Mira aquí, vamos a ver los diferentes Nintendo. Mi gente, mira lo que trae, mira el botoncito y es al revés, ok. Ok, risa a la izquierda y el power a la derecha, el debe decir power a la izquierda y risa a la derecha, ok. La conexión es AVH que es para el televisor, mi gente, que es para conectar el televisor, ok, mi gente. Ok, y esto para conectar, toma, comenta que dice DCI, ok. Bueno, mi gente, a continuación, voy a aprender el Nintendo, ok. Voy a aprenderlo, mi gente. Recuerda que en mi toque vino, debe decir power a la izquierda, va a ver power a la derecha y risa a la izquierda, ok. Y el uno es a la derecha y el dos a la izquierda, ok. Es al contrario, ok, mi gente. Este visten es al contrario, ok. Power a la derecha y risa a la izquierda, ok. Trae la conexión AVH que es de tres colores, que es amarillo, rojo y blanco. Ok, voy a aprenderlo. Ya está, mi gente. Aquí está todo el toque que viene, mi gente, mira. Vieron. Aquí está Pac-Man. Vamos a ver de Pac-Man, mi gente. Vamos a ver estos huevos de Pac-Man, eh. Mira el huevo de Pac-Man. Mira el huevo de Pac-Man. Vieron, mi gente. este caso como un video secundario y no trae y no fusiona estos cuatro botones porque tiene otros internet distintos pues lo voy a dar y ser ok vamos al próximo juego de ejemplo ahí si está el mayor bro y 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 ok mi gente hasta ahí llegamos este video ok mi gente acaba de sacar otro nintendo pero es como nintendo al revés ok en tv en tv dos botones trae cuatro botones tienen dos botones tienen dos ventos tienen dos controles que tienen cuatro botones que mi gente así 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 vamos a sacar tenis tendo que es lo que viene de la conexión y eso ok mi gente mire la conexión es av también que es de tres colores y es de seis in ok que toma corriente ok mi gente ok mi gente el de uno a la izquierda el contraparte uno a la izquierda y el de dos acá ok mi gente ok mi gente y el botoncito que viene vieron mi gente bueno mi gente bueno mi gente aquí estamos los siguientes mira trajo las conexiones y el chufre que coloque saludos mi gente acá voy a abrir la caja en la última consola que tiene que trae dos controles con cuatro en tv dos botones trae cuatro botones rojo ok así vamos a poner a funcionar ok mi gente acabé de prender nintendo mi net classic pero había de salir como una forma como al revés ok aquí trae los huevos mi gente aquí tiene el supermayor 3 vamos a verlo pero lo malo es el cable que trajo para eso funciona el video pero el sonido no funciona sorry no tiene sonido vamos a probar vieron mi gente vieron mi gente estoy probando mi gente acá arriba del tubo este botón del tubo mi gente arriba si no mi gente y aquí también este tumbo lo único que el otro botón de arriba es este tumbo mi gente quiero mi gente lo mal es que no trajo bien, vamos a reiniciar mi gente vamos a meter otro juego mira, mira, aquí trajo un mayor bro ok, mira que pasa no, esto no es mira, aquí está el super mayor bro mi gente, mira, voy a darle aquí ok miren mi gente aquí tiene el tetris mi gente, mira vamos a ver el otro tetris miren este tetriso mi gente ok bueno mi gente tiene 500 juegos mi gente miren mi gente, hasta ahí llegame este video quien les bendiga a todos chao